¿Cómo coger un taxi en inglés? Lo primero que tienes que saber es que se puede llamar cab y se puede llamar taxi. Eso es lo primero. Pues para llamar a un taxi es lo más fácil. ¡Hey, taxi! Cuando conseguimos que pare un taxi, tenemos que pedirle esta frase. ¿Could you take me to? ¿Podrías llevarme a? Hay que decirlo muy rápido. ¿Could you take me to? ¿Could you please, please take me to the? ¿Could you take me to? Cuando llegamos al destino, tenemos que pedir ¿Cuánto te debo? How much do I owe you? How much do I owe you, sir? How much do I owe you? How much do I owe you? Finalmente, quédese con el cambio. Keep the change. Keep the change. Keep the change. Todavía estás a tiempo para registrarte para mi webinar 7 de julio. El link está en mi bio.